hola amigos estamos aquí para enseñaros lo que lleva este walkie de serie vamos a abrir la caja para que lo podáis ver detenidamente pieza por pieza para empezar abrimos la caja y nos encontraremos el manual en castellano luego podemos ver que viene el cargador a 220 y lo que sería la cazoleta esta cazoleta es un cargador rápido y nos permite cargar tanto una batería independientemente como en la parte trasera el walkie con la batería también encontramos la pinza para podernos sujetar el walkie al cinturón una batería de 1500 miliamperios de litio y lógicamente el walkie bueno pues esto es lo que tendría nuestro kit el cargador la cazoleta la batería de 1500 miliamperios el walkie y la pinza recordad que podéis encontrar muchas más especificaciones fotos y vídeos en nuestra página www locuradigital.com espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y